Escapa de los hechiceros Como que está hecho por el mismo creador Igual aquí dice Hola soy Henry Y tenemos que escapar aquí Ya que el guardia Está dormido Pero se silencioso Creo que había dicho eso Entonces tenemos que ser discretos Y silenciosos para no despertar al guardia A ver chicos lo que iba a decir hoy Es que vamos a intentar Pasar el guardia en todos los jugadores Más bien sin perder Bueno no es cierto Eso lo veremos en otro video Tal vez Pero aquí o sea ya será sin Bueno En este video no será sin perder Bueno Pero bueno Planeaba hacerlo Pero no voy a lograrlo O sea puedo hacerlo En un escape fácil Pero nunca en un escape difícil Como este Igual de todas maneras Que me muriera en un video De sin perder Igual sería tonto O sea sería como muy ¡Ah! Ramones Tanto que estaba cerca Pero bueno Esto es que me está hecho Por el mismo creador Porque bueno Tanto que los chatpoints Hacen el mismo ruido Y eso cuenta como si fuera Del mismo creador Del mapa Así como yo o sea Tengo muchos amigos De acá Los cuales aquí A veces son activos Lo cual o sea Cuando veo o sea Como que solo mato A gente inactiva Como que aquí solo ando Con Con a mi Con gente inactiva Pero aquí como que Yo ando jugando O sea con mucha gente inactiva Pero mis amigos Pero los que traigo Uno de mis amigos Es mi hermano Y él Es uno de los que son activos Así que borchocos Así que vamos a jugar Este Ovi Vamos a terminarlo Perdiendo Claro 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 Pues claro Como nadie pasaría Nadie se pasaría Algo sin perder Claro Bueno casi nadie A ver Vamos a ver acá Y acá ¡Oh! ¿Qué es esto? No sé por qué Es que Es que Es que Bien Allí está la última Espero no No me voy a caer Bien Qué bueno que no me he caído Porque si me hubiera caído Yo tendría que pausarle ¿Qué dices? Wow Wow Qué rápido Lo malo es que Cada El problema es que Cada vez uno de ellos Va más rápido Hay que esperar acá Tiene que pasar rápido Oh Gaby ¿Por qué? No me tocó Oh No sé señor Murió en la tercera Wow Casi me toca Yo pensé que me iba a morir Tío ¿Cuántas escaleras son? Me estoy mareando No sé cuántas escaleras serán exactamente Ah Hasta aquí llegamos Que tengo que encontrar una llave para abrir la puerta Ok Si no está ahí la llave Entonces está en este cofre No No está Si la llave no está en ese cofre Entonces está en este cofre ¿Por qué? ¿Qué llave tan gigante que tenía? Lo pude alcanzar La pude alcanzar A ver Bien Nivel 6 ¿Qué es esto? ¿Trampas de oso? Saltamos Oh Casi lo tocó Y yo pensé que le iba a tocar después Wow Salté Me quedé al borde de atacarla tío Wow Que por poco me mataba eh Ah Ah A la primera ¿Qué pronuncio ahí? Uy miren Oh Que onda Vamos a aprovechar un truco eh Bien chicos Vamos a aprovechar un truco Y ahora podemos irnos para acá Mala idea Pero bueno Si me dieron chance De usar un truco Oh No Es que ese señor me estorba tío ¿Qué es esto tío? Uy Ahora Ya que no puedo aprovechar el truco Bueno Si pudo en esta plataforma Para no tener que saltar Ah No Esto está muy difícil Lleches Está muy difícil Está muy difícil Tanto que tendré que pausarle un poco Un poco Para poder pausar el nivel Bien chicos Hemos llegado hasta acá Aunque tuvimos que ir para abajo Porque ya pasamos todo eso A ver Henry Henry ¿Qué quieres irnos conmigo tío? Henry Oh Hola Henry Hay trampas Hay trampas Dice No sé qué otra cosa Pero dice Las trampas Hay trampas a distancia Creo que decía eso ¿Qué? No sé qué ¿Qué demonios acabo de pasar? ¿Qué es esto tío? Wow Ah Es que si alguien Me tiene Tengo miedo Oye Sí Solo muero Si caes en esta piedra De acá Y bueno chicos Vamos a pasar el nivel Y vamos a contarnos A ver Esa señora Murió por tonta Eso no hay forma de No Ya se murió No señor Ah no No era señora Era un señor Ay señor Por favor Estás tonto ¿Qué onda con ese señor tío? Yo voy a esperar Que él se muera Por tonto Mientras él siga Dentro del mapa Él estará Pensé que lo había tocado Tío No te caigas eh Porque no quiero morir otra vez Oh Casi lo toco Bien 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 Hemos pasado Por fin Bien Nival 9 Bien Ay hay lava ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Claro Creo que debería saltar Ese botón No quiero presionarlo Porque si lo presiona Es obvio que saltará eso Y no sé hasta Cuando se quitará Pero bueno Saltamos Saltamos Esto de la lava Me gusta Creo que deberíamos Es escribir ese botón Qué bueno Qué bueno que Qué bueno que No lo tocamos Ok Vamos a ver Que no estoy despiadado Hermosa Oh Hermosa Hermosa Dice Que como que Nos hemos metido En un templo Extra Y que Tenemos que pisar esto Para ir más rápido Bien Ojo Cierta que A veces estoy No He muerto De la manera Más tonta Del universo Tío Wow Wow Vamos súper rápido Vamos más rápido Que los otros Escapes Que hemos jugado Oh Oh demonios Demonios Bien Acá es donde me morí Vamos Bien Lo hemos Lo hemos conseguido Y el otro señor No Pobrecito Pero no me importa Me importa Pasar al nivel este Vamos Uy Que vamos súper rápido Parece que me resbalo Bien Bien Vamos súper rápido Vamos súper rápido 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 No Estaba tan cerca O sea Ya debía Estaba en la última Lo íbamos a conseguir Chicos Esto llevará Rato Bien chicos Este es el momento Si no lo logro No continúa Lo hemos logrado Lo hemos logrado Por fin Ok Henry Allá voy Ok Vamos a ver Oh Casi me caigo Tío ¿Qué es esa cosa? ¿Es una lava Radiactiva? Esto ¿Qué demonios Es eso Que está en el piso? Oh Casi me caigo Tío Uff 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 ¿Qué es esto? Ah El puente El puente Rápido 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 Bien Lo hemos conseguido Bien Lo hemos conseguido Wow Hemos salido del castillo Bien Vamos salido del castillo Wow Oh ¿Qué se me caigo? Wow Qué pro Saltamos ¿Qué es esto? Esto es un apocalipsis ¿O qué? ¿Qué está pasando? Bueno Aunque soy un preso Y ya no soy un estudiante Como en el otro Obi ¿Qué está pasando, tío? Vamos Oh ¿Qué es esto? Oh What the? Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que? ¿Qué está pasando? Me han subido A alguna parte Eso es El ala Eso es el ala De un dragón ¿Esta es lava Del dragón? Oh Demonios Me he muerto En la última ¿Qué supongo? Soy Nivel 14 Vamos bien Uy Yo pensé que Le iba a tocar Oh No La toqué Con el talón Bueno No es cierto La toqué Con una parte Del pie Vamos 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 No Pero ¿Por qué no saltó? Bueno Si saltó Pero Por alguna razón No Por alguna razón Esto saltó Con un salto Muy chafo Ah no Y si Ay si que si Que me morí De una manera Muy tonta Me estoy confundiendo Esto es como un castillo Ay por fin Lo pasé Esto es como un castillo ¿No? Ay por favor 300 mil 300 mil años Después dicen Oh no ¿Qué onda? Ay que feo Eres tío ¿Qué onda? Oh me han comido El dragón Qué asco Uy A ver qué haremos Ay resbalarnos Oh Qué mala onda tío Que casi me muero Casi me muero Vámonos Vámonos Bien tío Oh no Oh no Oh no Esto es hielo O qué demonios Qué es esto tío Bueno La verdad Hemos pasado Muchos niveles Sin perder Hemos pasado Algunos niveles Sin perder Y algunas Bien He muerto De la manera Más tonta He muerto De la manera Más tonta Del mundo Bien acá Y acá Uh leches Está más pequeño No sé por qué Estoy hablando De algo Escanagado Leches Vamos Uh que casi lo toco Jack ¿Qué es esto? Esto es algo Quemado Qué demonios Casi lo toco tío Vamos Ah ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Qué onda Bueno Yo no sé cuánto falta Para llegar ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bueno Ok ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Es como Es como Talalalalalalalala Talalalalalalalala Que es esto tío Ah la cola del dragón Tiene movimiento Ya La cola del dragón Tiene movimiento eh La cola del dragón Tiene movimiento Que onda tío Ay que es esto tío Que onda Que onda tío Ay dime que no tendré que pasar Más niveles Ya estoy Hemos logrado Hemos logrado escaparse Lo hemos conseguido Bien 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 Llega la música Aunque no hay música Bien 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 Así que bueno chicos Espero que les haya gustado un montón Así que bueno chicos Ya hemos escapado de la prisión esta Así que bueno chicos Espero que les haya gustado un montón Así que bueno chicos Espero que les haya gustado un montón el video Así que bueno chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado mucho 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 el video de hoy Y recuerden Si quieren que volvamos a más videos de Roblox Y dejen muchos likes Si quieren que volvamos a más Escape de Roblox Y también otros mapas Así que bueno chicos no me traigo más Lo que sea Dejenme en los comentarios Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!